de la alimentación. Continuamos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación. El gobierno recordó los trabajos que se han realizado con el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la CESAN. Para apoyar a las familias que se dedican a la siembra y cosecha, mientras otras organizaciones demandan al Estado tierras a manera de garantizar la seguridad alimentaria. Diego Recalde, representante de la FAO en Guatemala, indicó que en el mundo 805 millones de personas están escasos de alimento y Guatemala no se separa de eso. Es un estimado entre un millón y medio, dos millones de personas que sufren de subalimentación, hay estadísticas recientes. Para combatir la pobreza, indicó que el fortalecimiento de las agriculturas familiares es fundamental. Este empleo se puede ir formalizando, puede ir creciendo y mejorando los ingresos de las familias en la medida que llevemos innovación, asistencia técnica, crédito. Tiene que haber más inversión para que esto sea una realidad. Es el 70% de la producción de alimentos que se consumen en el mundo viene de esa agricultura familiar y aquí en Guatemala es hasta el 92%. Por eso, las Naciones Unidas dedicó este año a las agriculturas familiares y el gobierno recordó el apoyo que se les ha brindado. La producción de alimentos, de los alimentos básicos especialmente, ha ido creciendo en nuestro país, casi esperamos nosotros a que siga creciendo a un ritmo de un 8%. La FAO hará su esfuerzo para garantizar una transición adecuada en el cambio de gobierno para seguir atendiendo a las familias y evitar que los más vulnerables sufran de desnutrición. La celebración se dio en el Palacio de la Cultura, mientras se frente en la Plaza Central, grupos de mujeres rurales y movimientos sociales señalaron que aunque solo el 2% tienen acceso a la tierra, son los mayores productores de los alimentos, por lo que demandan tierras a manera de garantizar la seguridad alimentaria y definir políticas agrícolas a cambio de políticas asistencialistas. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Héctor Xutu. Y ahora conozcamos lo que piensan nuestros seguidores en las redes sociales sobre este tema. Buenas noches, estas han sido algunas de las opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales acerca de cómo podría reducirse el hambre en nuestro país. Anabella Monzón considera que es necesario capacitación constante y obligatoria para los guatemaltecos. Luz del Carmen Castro escribió, debemos de enseñar a pescar y no darles el pescado. La gente se malacostumbra a solo tender la mano. Muy similar opinó Lilian Vivar. Ella dijo, debe crearse fuentes de empleo para que los guatemaltecos se agencien de fondos. Agregó, no les enseñan a pescar, sino solo a recibir la comida. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Por ello, no olvide seguirnos en Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión, y en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV. Soy Silvia María Corzo, nos vemos mañana. Continuamos con más de este día. El colapso de un cilindro de cloro que no se utilizaba hace más de 13 años, obligó a evacuar a todos los pacientes del Hospital Regional del Quiché, provocando un caso de intoxicación, y por supuesto, bomberos, médicos y enfermeras, vecinos también del hospital, se vieron afectados. Las alarmas se encendieron a las 10 de la mañana, cuando se empezó a percibir en el ambiente el fuerte olor a cloro. Los cuerpos de bomberos, médicos y vecinos buscaban desesperadamente sacar a los pacientes del Hospital Regional de Quiché, para que no se intoxicaran. Fue una fuga en la cual súbitamente se percibió en todo el hospital, se tuvo que implementar las medidas de evacuación, de coordinación con todas las áreas de salud. Los bomberos rompieron ventanas del hospital para retirar a los pacientes. Uno de ellos se encontraba en mitad de una operación, cuando se dio la emergencia. Hay tres doctores operando y una doctora es la que está ahí todavía. Este gas que usted ve es muy tóxico, ¿usted lo siente? Ay, sí, se siente horrible, sí. Pensamos que íbamos a aguantar, nos encerramos y encendimos todo el oxígeno, pero no aguantamos. 65 pacientes fueron trasladados al gimnasio municipal, 37 al Ix, 10 y ocho un centro privado y dos niños más trasladados a la capital. El gobernador manifestó que solicitará un informe para deducir responsabilidades, ya que el cilindro que liberó el gas debió haber sido dado de baja del hospital hace más de 13 años. Al inicio pensé que era por las remodelaciones que se estaban dando en este hospital, pero no, ahora veo que es un cilindro que ya es muy antiguo, muy viejo, y yo pues sí estoy solicitando ya al mismo ministro que se investigue la situación. Los pacientes regresarán al hospital después de una evaluación de las instalaciones. Una Guatemala en paz, Hugo Toledo y Héctor Cordero. Pausa, pero cuando regresemos, la ONU dará acompañamiento a niños migrantes guatemaltecos. Tenemos la información, tenemos números, tenemos mucho más. A regresar. Pausa, 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 Pausa